Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Hoy comenzamos al plato con dos clásicos de mercado. Una papa rellena de lujo y además una panceta de cerdo con su sarsita criolla de re chupete. Así que nada, engánchense que comenzamos al plato. Ah, y les tengo una sorpresa buenaza. ¡Ya vamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al plato. Hoy tenemos un súper programa. Tenemos una panceta. Le vamos a marcar un poquito. Así con unos cortes. Así. Para que entre un poquito de sal. Por ambos lados. Pimienta. Por ambos lados. Yo le voy a echar un poquito de aceite de oliva. Aquí. Y la vamos a poner a 200 grados por 40 minutos. Yo ya le he puesto a calentar para que no empiece de cero. Piel hacia abajo y para adentro. En 20 minutos le doy vuelta y lo dejo terminar. Y vamos a avanzar con los que le dije que era este clásico de mercado. Una papita rellena con su salsita de rocoto, con su salsita de cebolla. Riquísimo. Bueno. Carne. Pueden hacerlo con carne molida, pero a mí me gusta hacerlo. Con lomo. Con punta de pejerrey. Vamos a cortar así. Vamos a hacer este picadillo. Ahí está. Bastante carnecita. Les voy a contar mientras ponemos un poquito de aceite de oliva. que tenemos un sorteo para ustedes. Un súper sorteo. Gourmit nos ha mandado una parrilla de balcón para obsequiarla. Tienen que entrar a las redes sociales del programa, al plato oficial. Y ahí van a encontrar las indicaciones para participar en este sorteo. Y se pueden ganar una parrilla de balcón. Así que entren, chequenlo. Y participen. Cebollita. Bajamos. Sal. Pimienta. Ajo. Todas las especias que nosotros usamos acá son de nuestros amigos de Lopeza. Ustedes lo saben. Quiero que caramellice esto un poquito. Un poquito más de aceite de oliva. Vamos a echarle un poquito de agüita. Le voy a poner ají panca. La base de la comida peruana, ¿no? Cebolla, ajo, ají panca, sal, pimienta. Te agarra toda la consistencia. Retiro. Retiro. Un ratito. Porque quiero sellar mi carne. No quiero que se sancóche. Quiero que se selle doradito. Estén atentos al programa porque van a salir unas animaciones. Van a salir las parrillitas por diferentes momentos durante todo el programa. Ustedes tienen que saber cuántas veces van a salir estas animaciones. Es decir, hoy salieron tres, cuatro, cinco. Los que respondan correctamente entran al sorteo y se ganan la parrilla. La más fácil imposible. Vamos, mira. Ahí. Eso. Eso. Vuelve el picadillo, el sofrito ese que hemos hecho. Para... Ahora sí. Tengo unas pasas que le dan perfecto. Yo las he puesto en agua. Voy a poner el juguito de las pasas ahí. Porque eso ayuda a que se hidraten nuevamente las pasas. Vamos a cortarlas. Pasitas. Pasitas. Muy bien. Aceituna. Puede ser aceituna verde. Puede ser aceituna morada. Morada, en este caso, vamos a usar esta aceitunita. A ese sofrito, mira. Acá, poquito de agüita. O fondito de... Probamos. Oh. Un poquito más de sal. Un poquito más de sal. Estamos, ¿ah? Vamos a dejar que esto... Se enfríe... Un ratito. Y vamos a armar... Y vamos a armar... Nuestra papa. Esta carnecita la guardamos acá. Tenemos... Esta papa ya prensada. Y esta papa tiene... Y esta papa tiene... Dos papas blancas por una papa amarilla. ¿Ok? Vamos a echarle un poquito de aceite de oliva. A darle un poquito de elasticidad. Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a poner un bol... Un bol grande. Acá tengo. Un bol grande. Eso es. Un poquito más de aceite de oliva. Ahí está. Vamos a armar Clásico, ¿no? Papita rellena Te vas al estadio Cuando vas a hacer las compras al mercado No saca de apuro Más carne que aceituna Que no es para negocio Es para nosotros Muchachos, ¿cómo va a quedar esto? De rechupete De rechupete Ya están Los chicos ya saben Ahí está Vamos a sellar acá Vamos a sellar acá Eso Menda paga Llegamos bien por todos lados Ponen un poquito más acá Donde los huequitos que hemos Listo Vamos a reservar esto acá Este picadillo Vamos a ponerlo acá en mi Carrilla ¿Y qué viene? Vamos a sellarla Vamos a calentar aceite Acá aceite Y tengo Vamos a batir Un par de huevitos Batimos 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 esto Vamos a prender acá Vamos a prender acá el aceite Para que esté bien caliente Eso Esa hornilla es Potente, potente Vamos a ponerlo esto por acá Entonces Hay dos formas Huevo, harina Harina, huevo Como quieran ustedes Yo Paso primero por el huevo Luego Metemos harina Hay que no se rompa Que haga consistencia Metemos nuevamente Huevito Pueden ponerle pan rallado Le pueden poner panko Como muchos de ustedes La quieran hacer Eso está caliente Adentro Listo Ahí Que vaya agarrando Colorcito Ahora esta papita rellena Miren qué tengo acá Tengo una sarsita Cebollita Un poquito de vinagre Limón Sal Pimienta Tengo un Aquisito Limo Darle un poquito de Acá No está bien Ahí está Miren esto Ya agarro color Vamos a buscar Un plato lindo Nuestros amigos De Wolf Tengo huevito No me había olvidado Huevito Lo puedes poner Adentro O afuera Pero yo se lo voy a poner Aquí Huevito Ya va sonando Nuestra panceta Listo Bajo el fuego Esto ya prácticamente está Tengo un poquito De papel toalla Miren Vamos a poner acá Miren eso Cuando freímos Con una cantidad Interesante De aceite No chupa Tanto aceite Como uno pensaría Vamos a poner Salsita Cebollita Su ají limo Listo Tenemos nuestra salsa De rocoto De lopeza Y la vamos a usar Para nuestra papita Rellena Vamos a abrir acá Miren esto Y nada Nos vemos En un ratito Esta panceta Se está haciendo Entramos al corte Comercial Le damos vuelta Y volvemos A armar Este sándwich Que va a estar De lujo Y además Les tengo Más tips Para que se ganen Esta parrilla Que estamos sorteando Nos vemos En un ratito Ya volvemos Vamos Música Música